Ayer fue la apertura del nuevo programa de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora. Allí tocaron algunas bandas y el conductor estuvo acompañado por sus hijos, sobre todo su hijo Lorenzo, o Lolo, que ingresó al estudio junto a su padre. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la cara que puso, como diciendo, ¿qué hago acá? ¿qué digo? ¿qué cara pongo? Por toda la vida Se lo vio realmente muy asustado y Tinelli intentó hacerlo hablar, pidiéndole que diga la frase que siempre se dice en el comienzo del programa, buenas noches América. Otro buenas noches América, a ver si lo hace Lolo, a ver... Buenas noches América Vamos, buenas noches Lolo Este fue tan solo uno de los detalles que llamaron la atención. En Twitter fueron muchas las críticas que recibió esta primera edición del programa y apuntaban especialmente a algunos de los 100 miembros del jurado. Tal vez haya sido un poco caótico debido a que es el primer programa. Veremos qué sucede con el pasar de los días. Nos vemos. Suscribite y mira mis videos. Música Música